El señor Google está de manteles largos y hoy es un buen día para que yo, Mariana Colmenares Hebreros, mejor conocida como Buffy y César, expliquemos las búsquedas más raras que le hayan hecho. Todos hemos necesitado de la ayuda del culpable de nuestros títulos universitarios en algún momento, pero existen preguntas que ni el mismísimo Platón se atrevería a formular. Veamos. ¿Quién era el señor de los cielos? No sé si se refieren como al personaje de la serie o... Estaba guapo. El caso de la vida real. Rafael Amaya, el que hacía el señor de los cielos. Ok, voy con la tercera. ¿Qué pasa si tomas cloro? No lo hagan. Una vez a un conocido tomó cloro en una fiesta, o sea, por error, obviamente no se quiere matar. Es que lo ponen en refrescos, además, como en envases de refrescos. Exacto. Y lo tomó y fue al hospital y tuvo que tomar mucha leche. No tomen cloro. ¿Qué pasa si tomas alcohol mientras estás tomando antibióticos? No pasa nada. Se va a romper. Ay, ¿por qué si no es ahora, será mañana? Nos buscaremos en un camino. Si no es ahora, será mañana. ¿Por qué si no me quiere, no me deja? No sé, yo tampoco. ¿Esa no es una canción de casualidad? No, se me hace que ese sí es alguien así, que llora frente a su computadora. Porque si no me quiere, no me deja. No sé, pero amigo, amiga, no te cuento. ¿Por qué se creó el cereal? Por ahí yo escuché, igual es chisme, que es para que los muchachos, bueno, en esa época, para que los muchachos no nos vieran de Libby y no se estuvieran tocando. No sé por qué, porque la masturbación era pecado. ¿Y el cereal es un poco, o sea, la bebita? Pues quién sabe si sí o sí o no. Memes del gato. Memes del gato. Hay muchos memes del gato. Memes del gato. Y le ponen ahí. ¿Cuál es tu meme del gato favorito? ¿El de la mesa? Hay muchos memes del gato. Las hamburguesas. No podrían cogerlo, de hecho. Memes. Graciosos. Entre narizos 2000, cliente. Arizos.mx. Es que estaba leyendo la siguiente respuesta de Google. Recuerden lo que decía mi tatarabuela, no hay preguntas tontas, sino personas tontas con acceso a Internet. Y a veces es mejor quedarse con la duda. Yo soy César García, su amigo y confidente del alma. Y por favor, nunca de los nuncas vayan a googlear mi nombre. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de erizos.mx porque .net es para tontos. Compartan el video con su perro, con su vecino, su amante, el amante de su perro, su tía, María, con el doctor, de la secundaria Durna 117, Gabriel Ministrar y con toda la gente que conozcan. Yo soy Marina Colmaras y serás mejor conocida como Buffy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!